Parece un rostiz a pavos. ¡Ya está casi! ¡Voy, gatito! ¡Gorras al aire, vámonos! ¡Voy, gatito! Canto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eres un buen caso! Nick Virago, ¿qué haces trabajando en el salón de la élite? Yo pensaba que el abogado privado de Maximino tendría su propia oficina. Y la té, pero no sirven bebidas. Tienes un poco de pintalabios, don Juan. Me he librado de eso y puedo hacer lo mismo contigo, calavera. Así que mantendría cerrada mi mandíbula. Nick, necesito un abogado. ¿Te has metido en algún lío, calavera? Un amigo mío está en la tren. Así que necesitarás un abogado o un excelente abogado. Un abogado excelente. Un abogado excelente o el mejor abogado excelente. Lo mejor de lo mejor es bastante para mí. ¿Y quién dirías que iba a ser, calavera? ¿Quién dirías que es el mejor abogado de toda la tierra de los muertos? Tú, Nick. Correcto. Y por eso Maximino me tiene en exclusiva. Lo siento, yo no hago trabajos raros. ¿Qué tal, Nick? Mirago, ¿de verdad que necesito un abogado? Pues mi tarjeta de baile está llena. ¿Qué vas a hacer? Podría hablarle a Max de ti y de Olivia. Esa afirmación podría enfadar mucho a un hombre como Max. En especial si el mensajero no tuviera pruebas. Max y yo somos amigos, él me creerá. La gente cree lo que ellos quieren creer, calavera. Y yo quiero creer que tú eres inteligente y que no vas propagando peligrosos rumores. Tengo que hablar con Max un momento. Cuando vuelva espero que te hayas ido, porque estoy harto de verte. Tío, esto me traerá problemas. Hay algo dentro que hace ruido. Debe estar en un compartimento secreto, pero no veo ninguna cerradura. ¡Dale, caña, gatito! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, unera! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Que no! ¡Sonda! ¡Es una voz! ¡Apú! Pero... Un... ¿Qué estaba haciendo Nick con esta llave? ¿Qué estaba haciendo Nick con esta llave? ¿Cono? ¿No? ¿Cono? ¿Ois es el amor? ¿Se acuerda? ¡Hasta la cura! ¿No? ¿Cono? 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 ¿itor? ¿Cuál? ¿Cono? ¡Suscríbete! No tengo esa clase de equipo 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 No tengo esa clase de... Está cerrado ¡Ya lo sé! ¡Yo la cerré! ¿Puedes volver? ¿Puedes volver? ¿Puedes volver? Todavía no sabemos nada de naranja Pero ya he hecho esto antes ¿Pero soy el primero en la lista de espera? Más o menos, sí Encuentro ese carnet del sil Tengo nul Lo hará Bien, por note que... Vale Se que... No tengo esa clase de equipo No tengo nada de suerte ¿Qué te va hacer? No tengo nada de suerte No tengo una parte Te voy a dejar No tengo nada de suerte Tengo una struggling Tmm Si SI ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, dilo! Lupe, ¿qué te pasa? ¡Esto no puede ser tuyo! Eso es, gracias. ¿Qué estás haciendo con una chaquetita de niña? Supongo que no habrá una cámara ahí detrás, ¿verdad? Eh, no. De... Ya te lo contaré mañana. Hay un trocito de papel en uno de los bolsillos. Todo lo que dice el papel es, número 36, el ancla oxidada. ¿Y qué se supone que significa eso? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está, eh? ¡Qué puñetas! ¡Mira! ¡Lo rompiste! ¡Ahora no se cerrará! ¡Todavía se mantiene! ¡Se mantiene! ¿Qué eres? ¡La muerte! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Tienes trabajo bebido! ¡Idiota! ¡Tu clase de marinero eres tú! No soportas la bebida, ¿verdad? Piensa que no me estás pagando. Te lo estoy haciendo gratis. Estás loco. ¿Velasco? Tata, tengo a tu chico naranja. Perdido en acción. Se le pasa la borrachera. Le mando al limbo. Sí, sí lo hará por la mañana. ¡Promesas! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Eso es lo que le dije! Marinero Anselmo Naranja. Alférez, tercera clase. No parece que vayas a presentarte por la mañana a trabajar. ¡Yo fui quien le di la idea! ¡Un tigre no puede cambiar sus trajes! No creo que eso aclare mucho las cosas. No creo que eso aclare mucho las cosas. ¿Y qué? ¿Vas a ir? Espera un segundo. ¿Significa esto algo para ti? ¿Quieres decir? Aparte de la canción, el poema, el bar y la estatua con ese nombre. ¡Claro! Es uno de mis diseños más famosos. Te lo enseño. Veamos. Número treinta. Treinta y seis aquí. Oye, ¿qué es esto? Mi amiga Lola dejó eso aquí para mí. Oh, oh, sí. Lola estuvo aquí. Es muy dulce. Como una hija para mí. Dile hola de parte de papá Toto. Bien. Oye, escucha. Tienes que aprender a cuidar de ti mismo. 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 ¡Vamos! ¿Hola? ¡Ah! ¡Hola! ¡El resguardo de la apuesta! Toma. Este no es igual que nuestro resguardo normal. Porque es de la anterior temporada. Bien. Espera un momento. Aquí está. ¡Ajá! ¿Qué? ¿Eres un ganador? Gran ganador. Gracias, tío. ¡El gusto es mío! Creo que ese tío ha subido a por algo. ¿Tú no, Doug? ¿Doug? ¿Quién? ¿Ese tío? Yo creo que estaba loco. ¡Gatito, gatito, 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 gatito! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese monstruo de ahí arriba me está volviendo loco! ¡Oh, pero, monsieur, yo soy très désolé! Los clientes no pueden entrar en la cocina. Debo pedirle que se vaya. En un minuto, Leroyce. Raúl... ¿Aló? ¡Aló ahí fuera! ¿Podría abrir aquí en la puerta, por favor? Yo... Creo que me he encerrado a mí mismo en esta pequeña habitación. Soy claustrofóbico, así que si alguien... ¡S'il vous plait! ¡S'il vous plait! ¡Sacadme de aquí inmediatamente! ¡Oh! ¡Puedes hacerlo! Oye, ¿qué sé tengo? ¿Dónde está ese caballero? ¡Ya estoy atro! Mmm, de fruta, pero voluminoso. ¿Para qué? Si, ¿estás? ¿Listo? ¿Listo? ¡Pues alguien está durmiendo durante el trabajo! ¡Ah! ¡Está vacío! ¡Rubén! ¡¿Dónde estás?! ¡Ajá! ¡Oh, mon Dieu! ¡Echándote una siesta, ¿verdad? ¡Pues el berril está vacío, así que rápido, tío! ¡Rápido! ¡Sí, monsieur! ¡Merci! ¡A sus órdenes! ¡Ay, Thor! ¡Más vino! ¡No! Voy a despedirle por ignorar mis súplicas y entonces creo que podré irme. Jamás podría volver a mirar a esa despensa. Ningún hombre debería ser encerrado nunca en un lugar tan oscuro y pequeño. ¡No! 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 ¡Gracias! No puedo cruzar esta puerta Aquí no No puedo cruzar esta puerta 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 No puedo cruzar esta puerta